En el corazón de todos los julianos vive una gaita palpitante y detrás de cada noche un eterno barrandón Mi pueblo Es que yo quiero saber si me dan contestación cuál fue la grata impresión de quien tuvo el privilegio de vivir el sortilegio de aquel primer barrandón La pasión se vuelve canto, ese canto se hace pueblo El pueblo se hace gaitero, nace y se muere gaitiando Nace y se muere gaitiando porque corre por sus venas El corazón la bombea, vive la vida bombeando Yo sé que ustedes van a entender lo que se siente en el corazón Cuando en el medio de un barrandón la gaita comienza a florecer Porque se eriza tu piel, porque es tanta la emoción Porque es tangible la pasión de tu pecho al emerger Yo sé que ustedes van a entender lo que se siente en el corazón Cuando en el medio de un barrandón la gaita comienza a florecer Porque se eriza tu piel, porque es tanta la emoción Que es tangible la pasión de tu pecho al emerger De nuevo La gaita me aflora Cuatro charrascas, furro y tambora Si se la pasa bombeando el corazón por mis venas Para una tanda gaitera decime el dónde y el cuándo Decime el dónde y el cuándo que en mi alma de gaitero Si es para cantarle al pueblo yo me moriré cantando Yo sé que ustedes van a entender lo que se siente en el corazón Cuando en el medio de un barrandón la gaita comienza a florecer Porque se eriza tu piel, porque es tanta la emoción Porque es tangible la pasión de tu pecho al emerger Yo sé que ustedes van a entender lo que se siente en el corazón Cuando en el medio de un barrandón la gaita comienza a florecer Porque se eriza tu piel, porque es tanta la emoción Porque es tangible la pasión de tu pecho al emerger Deje pa' Juanita Yo me moriré cantando la alegre gaita de otrora Y cuando llegue mi hora al cielo me iré gaiteando Al cielo me iré gaiteando voy con Dios y la chinita Los aplausos de guarita son los que me irán aupando Yo sé que ustedes van a entender lo que se siente en el corazón Cuando en el medio de un barrandón la gaita comienza a florecer Porque se eriza tu piel, porque es tanta la emoción Porque es tangible la pasión de tu pecho al emerger Yo sé que ustedes van a entender lo que se siente en el corazón Cuando en el medio de un barrandón la gaita comienza a florecer Porque se eriza tu piel, porque es tanta la emoción Porque es tangible la pasión de tu pecho al emerger